Bueno, esto viene de reuniones que mantuvo el Intendente con la Fiscal General, con la Fiscal Marcantonio. Ahí se programó un diario de trabajo en conjunto entre el municipio, policía, la fiscal. Vos sabés que hubo un cambio en la cúpula y en la estructuración de la división de narcotráfico de policía y eso hizo que se pararan algunas investigaciones que se venían trabajando, se pararon. El Intendente le pidió el compromiso a la Fiscal y obviamente la Fiscal estuvo abierta a reforzar el trabajo en la ciudad. Y bueno, ahora después de que se dio fin a la feria judicial, mañana a las 10, la Fiscal va a estar en el despacho del Intendente atendiendo al vecino que quiera denunciar algún tipo de delito, algún tipo de delito asociado a narcotráfico, a la venta de estupefacientes, obviamente anónimo, obviamente no en ningún lugar va a quedar registrado quién es la persona que se acerca a hacer la denuncia. De hecho, yo invito a los vecinos y aprovecho el medio tuyo que es muy escuchado para que si alguien quiere hacerte llegar a vos, Marcelo, al medio o a cualquier medio o a mí, a la subsecretaría, alguna nota, un papelito donde diga un dato específico donde se vendan estupefacientes, donde se esté cometiendo un delito en relación a estupefacientes o un delito común, por favor lo pedimos para que la Fiscal pueda recabar la mayor información posible y es iniciar las investigaciones, digamos, que sean necesarias para empezar a atacar más de cerca y estar más con el día a día que con el vecino que es, digamos, en definitiva vos lo habías escuchado mil veces, que la gente te dice si todos sabemos dónde se vende, cómo se vende, quién vende, bueno, necesitamos ese dato la Fiscal necesita ese dato, así que invitamos a todos, el que no se quiera acercar mañana a las 10 al despacho que te lo va a llegar a vos, que lo va a llegar a la subsecretaría que lo tire por abajo de la puerta del municipio un papel y esos van a ser todos datos que la Fiscal junto al narcotráfico van a te bajar para poder atacar este tipo de delitos. Antonio, teniendo en cuenta que manejas el área de seguridad y hablando sobre este tema de la presencia de la Fiscal por este tema de delitos ¿se ha incrementado este delito? ¿Este flagelo ha crecido en Varadero? A ver, viene que siendo en Varadero, en la provincia, en la Argentina sí, lo que nos comentaba la Fiscal, que ellos están viendo mucho en todo lo que es la jurisdicción del Departamento Judicial de San Nicolás es muchos delitos asociados a poder, o sea, que se produce un robo, un hurto para poder comprar a este paciente. Entonces, ella justamente lo que busca es esa información desde la base, desde el barrio, desde el vecino de a pie que conoce, que tiene un conocido, que tiene un familiar para poder atacarlo desde ahí y que es algo que a ella le ha estado dando resultados y nosotros queremos afianzar y poder también tener resultados en ese sentido.